Entre tu boca al de niños un besito te robé Entre tu boca al de niños un besito te robé Ahora debo confesarte que de ti me enamoré Ahora debo confesarte que de ti me enamoré Suspirando al azul cielo siento tu aroma de flor Suspirando al azul cielo siento tu aroma de flor Voy conservando esperanza de que aceptes a mi amor Voy conservando esperanza de que aceptes a mi amor Como las flores que besan a los reitos del sol Como las flores que besan a los reitos del sol Yo quiero cantarte niña para conquistar tu amor Yo quiero cantarte niña para conquistar tu amor Brillas como una esmeralda o una gemita o rubí Brillas como una esmeralda o una gemita o rubí Quiero volver a besarte haciendo esto loco por ti Quiero volver a besarte haciendo esto loco por ti Haz un cielo eres testigo del besito que robé Guárdalo en nuestro secreto sabes que me enamoré Cuando se encuentre tan sola no le ocultes cuéntale Dile que muero por ella y nunca la olvidaré Haz un cielo eres testigo del besito que robé Guárdalo en nuestro secreto sabes que me enamoré Cuando se encuentre tan sola no le ocultes cuéntale Dile que muero por ella y nunca la olvidaré Música Música Música